Bueno pues chicos, ya estamos aquí en la segunda parte del modo de juego del fin de semana El tema del portal del ayuntamiento, está bastante divertido A ver si me dejan jugar del bando contrario, bien Vamos a jugar unas partidas del bando de plantas Ya hemos jugado una primera parte con los de zombies, ha sido muy divertido Hemos encontrado un personaje que es buenísimo de zombies Para evitar que te desquiten, te desplanten, quiero decir, las bombas y demás Así que vamos a ver si vemos algún personaje de plantas que más o menos tenga el mismo impacto Me gustaría probar, tal vez el de hielo estaría bastante bien No lo sé, ¿qué dicen ustedes chicos? Posiblemente el de fiesta, el tóxico El tóxico, la toxicidad podría ir bastante bien, mira, mira, vaya pinta que tiene esto Vamos a jugar el tóxico, a ver cómo salen las cosas Y nada chicos, a ver si podemos ganar algunas partidas Son bastante rápidas las partidas, hay que decirlo, son bastante, bastante rápidas Eh, 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 ¿a dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Son bastante rápidas las partidas, hay que decirlo en este modo de juego El zombito se nos va, eh Pero mira, mira, tú no sabes la velocidad que yo tengo, ¿verdad? Vale, vamos a quitarles esto ¿Dónde cree que va usted caballero? Hay que joderle lo mayormente posible Hay que joderle lo mayormente posible No, estamos jodidos, estamos jodidísimos Me parece a mí que no lo vamos a lograr Un zombito nos la plantó, puro salto, eh Oh no, no, de hecho sí la quitaron Sí la quitaron buena, buena team Buenísima, creí que estaba perdida, sinceramente A ver, la toxicidad del tema del daño Que te deja ahí Después de que te impacta Considero que puede ser bueno, pero no sé No lo he probado aún Así que vamos a echarle un ojito A ver cómo salen las cosas Ese tipo me tiró hasta la bomba de gravedad y todo Vamos a joder por aquí un poco Bien Por aquí tienen que estar de este lado Aquí está la fiesta, eh Aquí está ¡Guau! ¡Que si la fiesta! ¡Que si la fiesta! ¡Que si la fiesta! Están aquí vueltos locos todos Están aquí vueltos ¡Hola! Están aquí vueltísimos locos todos Nah, el mech este me va a matar Escudito Mejor me voy Adiós Estoy muerto No, ni siquiera alcanzo a entrar al teleport Bueno, quiero decir, por tal Vamos Me parece que Empates No, de hecho ¡Guau! De hecho no El equipo acaba de hacerles un punto Y yo ni siquiera me he enterado Vamos a entrar por aquí A ver, en donde vea la bomba En donde vea la bomba La tomo y me voy corriendo Voy con esto Esta va a ser la estrategia En cuanto yo vea la bomba Yo me voy O sea, voy por ella Y me voy a muerte de aquí ¿Vale? No sé qué es lo que acabo de hacer Pero tenemos la bomba 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 La hemos plantado La bomba ¡Ayuda! Creo que esa es la más complicada Porque esa es el mero centro Creo que esa es la más difícil Diría Yo me voy a poner por aquí Voy a ponerlo aquí Como que nadie me ve No, de hecho no De hecho no De hecho no Me ponen por aquí Como que en plan Nadie me ve Así, mira Así, así, así Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Monilla Nadie me ve Cuando vea que la van a quitar Salgo Y no lo van a hacer ¡Sí! Hemos logrado, chicos Buena Buenísima Lord Que locura de partidas En serio Vamos a esperar el siguiente A ver ¿Dónde sale? A ver ¿Dónde sale? A ver ¿Dónde sale? A ver 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 Apareció 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 De este lado Vámonos Vámonos La tenemos Y ahora Aquí Y ahora Vámonos De aquí Y ahora Vámonos De aquí Y ahora Vámonos De aquí Vámonos Tenemos que huir Tenemos que huir Amigos Vamos No Ya me detuvieron Con la bomba de gravedad Esta Estoy jodido Estoy jodido El citron Aporta Muchísima Velocidad Mucha 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 Velocidad O sea En cuanto Aparece Tú tienes Que llegar Ahí Primero Antes Que todos Te enchufas Esto Y mira Lo que esto Corre O sea Ya Ya estamos Aquí Ya estamos Aquí De vuelta Bien Hay que Llevar Al tronco Hay que Llevar Al tronco Hay que Llevar Al tronco Con la Calma Con la Calma No El tronco Lo han detenido Vamos A ver Yo solamente Veo que salen Números De toxicidad Por ahí O sea Que le estoy Haciendo daño De alguna u otra Manera Yo solo veo Yo solo veo daño De toxicidad Por ahí Vale Se fueron Vámonos Vámonos Te quedas Aquí En plan Ahí Me ve Así Mira Te pones así Y aquí Te quedas Así como De que Hola Yo no estoy Jugando Yo no estoy Jugando Yo no estoy Jugando Ya cuando La vayan A desactivar Ya sales Y dices ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya Y ganamos Sí 3 a 0 De nuevo LOL ¿Qué onda con estas partidas? Son bastante frenéticas Son muy divertidas Nos ha dado tiempo De jugar inclusive A 3 En 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 cada En cada video Y eso Es un montón de partidas ¿Sabes? Se juegan súper rápido No vi cuánto tiempo Tuvimos de sobra Esta ocasión Pero fue otro 3 a 0 Así Relámpago Partidas Muy 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 Rápidas Muy Muy rápidas Chicos En serio Estamos Consiguiendo 7 estrellas 7 estrellas Por partida Eso es Un montón O sea 7 estrellas Por partida Está genial O sea Está muy 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 Genial Así que chicos ¿Qué otra cosa Podríamos probar? Quizás Algo que se mueva Rápido También Vamos con la siguiente A ver ¿Qué podríamos jugar? Estoy pensando ¿Qué otra cosilla Podría ser interesante? ¿Qué otra cosa Tiene speed? Un guisante Posiblemente Un guisante No lo sé Chicos Un guisante De fuego Mira Con las estas tiki tiki Que conseguimos Apenas con rocks No sé El fuego ya saben Que juega muchísimo El hiper También nos podría Apoyar ahí bastante O sea En cuanto salga Tú te enchufas el hiper Y te vas a muerte A por la bomba A ver si lo puedo hacer aquí Déjame ver en donde sale Bomba Apareció Corre Vámonos No me dejaron tomarla Lol Quería que si la había tomado De hecho Vale empezamos aquí A dar un poquito de fuego Un poquitín de fuego Para detener a toda esta gente Un poquitín de fuego Para detener a toda esta gente Un poquitín de fuego Para detener a toda esta gente Vamos 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 Tiramos un frijolillo por ahí Para el que vaya llegando Y Boom Vale bien Vale bien Vale bien Tengo todo el mundo aquí detrás de mí Y este que hace Y este que hace Y estos dos Eh Eh Está muerto este pirata Está muertísimo este pirata El fuego es buenísimo Es que el fuego te derriba dos veces Es que que haces contra el fuego Y su doble derribo Es increíble Vámonos aquí chicos Voy a prepararme aquí en el centro Para en cuanto salga la bomba No sé en donde pueda salir Vamos a estar pendientes Muy pendientes El problema es que acabo de gastar el hiper Y quizás no llegue primero Eh Vale Este dragoncito Como que Se la quiere atar contra mí Igual ya estás muerto compañero Y No Dios salió del otro lado A ver si puedo llegar No Bueno ya no tiene mi equipo igual No tiene mi equipo igual Aquí viene todo el mundo Eh Tiramos un frijolillo Ala No me esperaba eso Boom Ahí me llevé creo que dos kills O dos asistentes por un Mira ahí están Mira mira doble doble kill Si fue doble kill Buenísima eh Es que mira El hiper es bestial Con la mejora esta Vámonos Vámonos No importa donde reaparezcas Ya estás aquí Ya estás en la acción Vale Tiramos un frijolillo por ahí Que no hace falta Pero por si alguien llegara de sorpresa Pum Nada Tres segundos Tres segundos No pasa nada Zombito que hace Aquí tenemos gente Aquí tenemos gente Aquí tenemos gente Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Mira mira el fuego Lo sigue derribando Pobrecillo Pobrecillo Es que en serio el fuego Te sigue derribando Es una tremenda locura eh El fuego te sigue Te derriba dos veces Es increíble Mira 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 se volvió a caer Yo ni siquiera le he disparado Sabes Es como que What Pobrecillo Te jode mucho Te jode muchísimo Y ya lo hemos comentado Como Este modo va de tiempo El tiempo te termina Te termina matando eh El tiempo es el que te termina matando 100% Tiramos por ahí en el centro Ya Tu te desentiendes Te vas por aquí A lo tuyo Y es que inclusive El derribo Cancela habilidades eh El derribo Cancela habilidades Y eso jode mucho 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 Tu nomas nos quedas por aquí Y listo Otras tres partidas No otras tres no Otras tres bombas Eh Detonadas Eh Otras siete estrellas Para ti Y así Rápido Efectivo Guau Pues mira El citrón ha ido muy bien El citrón ha ido muy bien La velocidad El guisante Ni se diga Increíble eh El guisante Ni se diga El hiper es bastante bueno Eh Creo que él es A ver Es obvio que cuando Tomas eh La bomba Se te detienen las habilidades Se te cancelan Pero simplemente con el hiper Con la velocidad del citrón Llegas primero Tu la tomas Y bueno Tienes como que el liderazgo De poder hacer las anotaciones Como ya lo estuvimos viendo Así que Pues nada chicos Eh Voy a pensar que otra cosa Podríamos utilizar eh Vamos a ver Y Venga que jugamos Una triple win Una triple win Me encantaría para Para esta parte Así que Vamos para allá chicos Vamos con la partida chicos Estamos voy a llevar un citrón Que les parece El normal De vuelta Bueno Quiero decir otra vez un citrón Pero esta vez va a ser el normal Eh Pienso que podría ser interesante Por el hecho de que El rayo es infinito Pasa más o menos Lo que estuvo pasando Con los soldados Que comentábamos En En las otras partidas Porque Esto solamente Hace falta Que le des un pequeño toque Si tú a alguien Y pum Lo derribas Básicamente Así que volvemos a tener La misma velocidad Considero que esos personajes Son los mejores Tanto citrón Como guisantes Para jugar a esto Creo que son Buenísimos Mira aparece esto Aparece esto Y vamos para allá Directamente Déjame Déjame De quitarle por aquí Un poquito de presión A mis compañeros Tienes un poquito De presión aquí A mis compañeros Nos cuidemos Con los derribos Bien Ven por aquí Y me parece Que ya está limpio Me parece Que ya está limpio Te quedas por aquí En plan Como que nadie te ve Quiero que nadie Venga por ahí Mira Es que los derribos Son bestiales Mira, mira, mira Cuidado Se te tiran encima Con un toquecito Te los quitas Y luego le revientas Sin más Así de fácil Y divertido Este que? Este que? Este que? Dios La paliza Que estamos poniendo Chicos La paliza Que está pasando aquí Vale, mira Aparece el gnomo Y tú te enchufas esto Y dices Vámonos Vámonos No, me caí No, por ahí no era Era por acá Hasta allá Vamos Dios Atravisas esto Con la gravedad Lo atraviesas de golpe Ven por aquí Para joder Este piratilla Ahí estamos Jodemos por aquí Jodemos por aquí Interrumpimos Esa bomba desactivada Ponemos por aquí Así En plan Te, 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 te Pum A donde crees que ibas? A donde crees que ibas? Y listo Bomba hecha chicos Así de rápido Y sencillo Vámonos Vamos a quitar esto también Vamos a quitar Todo lo posible Para llevarnos también Algunas kills No estaría mal Es que el tema De la gravedad Aquí en este mapa En específico Es bestial Apareció Vámonos Rapidísimo Wow Super velocidad ¿Dónde está? Dámelo ¿Por qué no lo coloca? LOL Lo están derribando Todo el rato No lo podía colocar No lo dejaban llegar En serio Que locura Que locura Muchachos Por ahí va Se fue por aquí Se fue por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Bien, bien, bien Mira, mira Tú te quedas por aquí Te quedas por aquí Así como Así, mira Así te quedas Cuando ves que empiezan a llegar Sales con el PEM Y Pum Les jodas la vida a todos Eh, no salió el PEM Ahí está Pero ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya no hay nada que hacer chicos Están Done Vaya partida, eh Antes de los 12 minutos Antes 12 con 15 segundos de sobra LOL 12 con 15 segundos de sobra Increíble Wow 12 con 15 segundos de sobra Wow 12 con 15 segundos de sobra la partida Así Boom Ya lo tenemos chicos Vaya record de partida Para conseguir 7 estrellas, eh Épico Simple y sencillamente Épico Wow Así que nada chicos Estos son los personajes Que más recomiendo Para el modo de juego Del fin de semana Está increíble Hemos conseguido un par de cada Bando De cada Plantas y zombies Que nos han servido muchísimo Hay Básicamente Que enfocarnos En tomar la bomba Lo más rápido posible Porque ya cuando la plantas Es muy complicado Salir de ahí Es decir Es muy complicado desactivarlas Es muy complicado Eh Digamos que Evitar que te estalle Ya sea para el equipo Enemigo O para tu propio equipo Así que enfocarse en eso Personales con mucha velocidad Movilidad Lo más rápido 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 Posible Así que chicos Reventar ese botón de likes Compartir este video Con tus amigos Para que más Más personas Se suscriban al canal Y esta familia Siga creciendo Chicos Yo me despido Sin más Un saludo a todos Y nos vemos Después Wow Adiós Música 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 Gracias por ver el video.